A esta hora de información de último minuto, veamos. Y recibimos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Mientras Juan se alumbra con mujeres bellas, y los parrateros suspirán por ellas. Mientras Juan se alumbra con mujeres bellas, y los parrateros suspirán por ellas. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Mientras Juan se alumbra, cantando un cosillo, que roban ahora, pues con mi cariño. Mientras Juan se alumbra con todo el tornillo, que roban ahora, todo mi cariño. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. Salgan parrateros y vengan a ver, qué bonitos trajes te van a poner. para nuestro pueblo. ¡Bienvenido presidente! ¡Bienvenido! 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 Y no tienen ni rumba ni viernes ni recreación. Un grupo importante de migrantes venezolanos son testigos de eso. Ellos me escuchan a mí por redes sociales y saben que allá están y viven solo para trabajar y sobrevivir. Producto de las sanciones criminales, un grupo de venezolanos migró. ya la mayoría está regresando y todas van a regresar con la gran misión Vuelta a la Patria todos vuelven acá, a una Venezuela de alegría de paz, a trabajar a emprender pero allá se vive para trabajar aquí se trabaja para vivir, porque el objetivo es vivir viviendo la alegría, el objetivo es la armonía, la felicidad social como dijo el libertador Simón Bolívar para construir una sociedad con la mayor suma de felicidad social esto no lo dijo antes de ayer nadie lo dijo Bolívar el 15 de febrero de 1819 hace unos cuantos años el padre fundador construir una sociedad para tener la mayor suma de felicidad social la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política ahí están los principios estabilidad política seguridad social felicidad social compartida y el comandante Chávez construyó el concepto del vivir viviendo nuestro socialismo allá aquellos que quieren el capitalismo salvaje Venezuela no se va a convertir en otra Argentina en otro Ecuador nosotros aquí vamos a construir nuestro propio modelo social económico ético moral y espiritual el socialismo bolivariano exactamente hay una meta este año de atender con el plan vacacional 4 millones 500 mil niños niñas y jóvenes de la primera juventud que algunos llaman todavía adolescente yo no estoy de acuerdo con el concepto adolescente y lo vengo planteando porque es que el niño y la niña pasa una nueva etapa en el desarrollo pero porque lo pones en negativo no él adolece ella adolece ella no adolece de nada ni él adolece de nada está desarrollándose él se está construyendo en todo caso se podría llamar primera juventud constructiva ¿verdad? se está construyendo valores estabilidad emocional y está construyendo los sueños de su vida no le digamos adolescente digámosle joven construyente ¿ah? joven constituyente joven hacia el futuro cuatro millones quinientos mil niños niñas y jóvenes durante seis semanas a partir de hoy precisamente para avanzar la mesa nacional de recreación para el vivir viviendo para el vivir viviendo la conforman treinta y cinco instituciones doce mil voluntarios y voluntarias del movimiento nacional de recreadores y recreadoras van a llegar a cinco mil puntos de recreación por lo menos cinco mil puntos de recreación ya llevan su programa ¿verdad? cuando llegan a un punto ya saben qué hacer ¿quién de ustedes me quiere explicar qué están ustedes facultados y preparados para hacer cuando lleguen a un punto de recreación? ¿quién levanta la mano? ¿quién levanta la mano? ¿ah? ¿tú mismo eres? ¿tú misma eres? vamos a darle ¿cómo te llamas tú? ¿cómo? Ley Limar preséntate bueno presidente un saludo este mi nombre es Rey Limar bueno en el desarrollo del plan vacacional en las distintas comunidades vamos a llevar todo lo que va a ser este plan nacional comunitario con los puntos de recreación los núcleos de recreación comunitaria son puntos que nosotros estipulamos en estas comunidades como la célula orgánica recreativa donde a través de la articulación con nuestros consejos comunales con nuestras comunas con los CLAP vamos desarrollando desde ya hace tiempo un ya eso está articulado sí correcto eso está articulado ahora viene la práctica exactamente el implemento pues del plan correcto y eso nosotros estamos desarrollando ya desde hace tiempo nuestros niños y niñas ya preparados esto en consideración de que todo se articula dentro de la misma comunidad correcto y ustedes llegan a la comunidad que hacen juegos claro por supuesto interactivos los juegos además de los juegos recreativos activos deportivos bueno dentro de eso tenemos varias prácticas de la recreación juegos pasivos juegos activos cantos ruedas ruedas recreativas se tiran para el piso sí para el piso para todos lados este además de eso la hora loca pues sí por supuesto y deporte sí promovemos el deporte la lo a través de los juegos en las canchas que hemos recuperado baloncesto baloncesto fútbol kick in ball voleibol todo ya sea para los niños pequeños para como los niños grandes si actividades culturales obras teatrales como que se llama de raqueta el padel padel también está contemplado correcto yo tengo que aprender no sé jugar padel todavía yo tampoco vamos a aprender dale pues si va qué dice qué dice aquí dale el micrófono que me interesa su comentario dime tu nombre Gabriel Gabriel qué dice San Gabriel el ángel Gabriel la primera combatiente la vio cuando dijo eso ¿verdad? tiene que tener cuidado ajá y en el junio son dos así estás embarazada claro cuántos meses tienes ocho primeriza qué vas a tener varón que Dios bendiga ese niño que viene ahí es el futuro de la patria es el futuro de Venezuela ustedes esa juventud y los niños y niñas que vienen en el camino ¿no? estamos en en el parque Vinicio Adame está bello este parque está bello yo lo conozco bien porque siempre Sila y yo salíamos a pasear en los años 90 y nos veníamos para acá no estaba tan bello como ahorita ¿verdad Sila? está hermosísimo quiero felicitar a la presidente de Imparques y presidenta de la misión Árbol Rosa Inés Chávez Rosa Inés está muy bello este parque y todo el sistema de parques nacionales porque tienen también interacción para los niños y niñas con distintas especies de animales y eso hay que incrementarlo fortalecerlo cada vez más también me dice quiero saludar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al ministro de turismo Alí Padrón turismo 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 a la jefa de la gran misión Venezuela Joven Génesis Garbet a la diputada y secretaria general de la juventud socialista Grecia Colmenares también presente muchachas tremendo aguacero Génesis pero nos mojamos muchísimo antes de ayer pero muchísimo pero estamos tan sano tan sano que no nos dio ni coquito pues no nos dio nada Génesis ¿cómo está el tema del mostachofec cómo encara la gran misión Venezuela Joven junto al Movimiento Nacional de Recreadores este plan tan hermoso Vacaciones 2024? Bueno un saludo bolivariano presidente a nuestra vicepresidenta también a todo el equipo al Movimiento de Recreadores a la Mesa del Vivir Bien el Estado Mayor de la Juventud porque sin duda alguna el plan vacacional es una de las fechas que todos los movimientos de la juventud esperan para unirse y poder programar cada una de estas actividades que además garantizan ese derecho constitucional que establece el artículo 111 de la Constitución que es el derecho del pueblo venezolano a la recreación el mostachofec ha sido el festival que durante todo este año presidente ha estado acompañando la alegría de la juventud del pueblo hace poquito los bachilleres también imagínense atendimos a más de 400.000 bachilleres con el mostacho bachiller una cantidad importante de artistas nacionales se desplegaron a dar conciertos en todo nuestro país y con el plan vacacional en los 4.000 puntos comunitarios también estará arropando esta marca del mostacho las actividades culturales lúdicas deportivas artísticas que los jóvenes van a desarrollar usted nos planteaba en el programa ese día después que bueno la espiritualidad de la fuerza de los que amamos este país nos acompañaba con la lluvia nos decía la preocupación que usted sentía por ejemplo por la influencia que tienen las redes sociales en los niveles de ansiedad de la juventud y como también el plan vacacional es una respuesta lúdica motriz de arte de deporte que estimula justamente el desarrollo de la vida plena de la juventud de erradicar los signos de la ansiedad y de sobre todo garantizar la paz este plan vacacional comunitario también tendrá el campismo juvenil que se ubica también en los puntos de imparques donde los jóvenes acampan conocen destinos turísticos además estará también el festival de trivilines que son juegos deportivos de los niños y niñas y bueno el plan vacacional comunitario siempre ha conmulgado diferentes actividades que alegran a la familia venezolana todos los madres padres recreadores involucra a toda la familia involucra a toda la comunidad y defiende justamente esos valores de paz de amor de solidaridad del pueblo venezolano así que estamos muy emocionados de que llegue nuevamente y que podamos llegar a más de 4 millones de niños en este año 4 millones 500 mil como mínimo siempre ponemos el mínimo si llegamos a 6 mejor ¿verdad? ahora fíjense ustedes lo que dice Génesis están las imágenes de los muchachos aquí en el parque mira compartiendo jugando que importante darle opciones a los niños a las niñas a la juventud a veces uno no valora lo que tiene y por eso aquel dicho que dice el que no cuida lo que tiene ¿qué le pasa al que no cuida lo que tiene? triste ¿verdad? que uno se quede a pedir uno tiene que cuidar lo que tiene y construir cosas mejores esto que ustedes tienen ahora no lo tuvo ninguna generación no lo tiene ningún país agarren el mapa de América Latina quizás Cuba tiene planes recreacionales Nicaragua pero busquen Chile tiene planes recreacionales para atender a la juventud no la juventud chilena está abandonada Perú tiene planes para la juventud no Argentina los pocos planes que tenían los eliminó Milet en Estados Unidos hay planes para la juventud lo que hay es planes para meterle drogas pornografías para destruir la mente de la juventud y que la juventud no se organice no se empodere y no luche por su futuro entonces estos planes que creó la revolución bolivariana son parte de los planes para darle opciones positivas creativas innovadoras a la juventud es lo primero es una cosa hermosa jamás nuestra generación tuvo nada de esto jamás pero jamás de los jamases que nos tomaran en cuenta para decirnos aquí tienes recreación mira cultura deporte tu cupo universitario cuando te gradúes jamás muchacho jamás porque la guerra cognitiva en las redes sociales es brutal y los dueños de las redes sociales del mundo se plantearon destruir Venezuela llevarnos a una guerra civil y el objetivo fundamental fue la juventud yo le dije el lunes a los muchachos y le dije ayer a los abuelos y abuelas una cosa que digo hoy aquí no tenemos ni tengo nada que reprocharle a la juventud venezolana creo y tengo fe absoluta en la generación de oro en la generación genial sé el potencial que la generación joven de Venezuela tiene una cosa es que la ultraderecha el criminal de guerra en mundo González Urrutia haya llamado y haya captado los comanditos con la demonia la salvaje demonia de la machado haya captado a grupos juveniles una cosa es que lunes y martes de la semana pasada 29 y 30 hayamos visto operando a jóvenes pagos entrenados quemando y matando y otras cosas que sea la juventud no fue la juventud venezolana fue un grupo de criminales contratados entrenados el 80% entrenados en campos en Texas Colombia Perú y Chile lo he dicho 20 veces y no me has desmentido porque saben que cuando me desmientan les muestro la prueba los mandaron acá con cuentas platica les dieron tarea los comanditos que en vez de comanditos deberían ser los comarditos les dieron tarea usted va y quema el hospital usted va y quema la escuela usted va y tumba la estatua de Bolívar usted va y tumba la estatua de Chávez usted va y ataca a la vecina que es la jefa de calle del PSUV usted va y amenaza a la juventud socialista les dieron tarea no es la juventud de Venezuela ah que por las redes hicieron creer eso y a los propios jóvenes algunos algunos los llenaron de miedo y de odio y de fascismo es otra cosa eso se cura ustedes los más jóvenes no le habían visto la cara al fascismo no se lo habían visto el carácter criminal nosotros se lo hemos visto muchas veces mi generación la generación de Delsi y de Ali fuimos testigos del 27 y 28 de febrero donde mataron a más de 5 mil jóvenes a metralla nosotros lo vimos cuando aquí gobernaba la derecha gobernaban los apellidos y luego vimos el golpe de estado contra el comandante Chávez como mataron y mandaron a masacrar ustedes son una generación pura sana que no le había visto la cara al crimen fascista y a la violencia mirenle la cara ustedes quieren que Venezuela se divida en odio venganza enfrentamiento y violencia muchachos ustedes quieren que entre los venezolanos nos matemos y vayamos a una guerra civil están seguros segurísimo última respuesta estamos claritos entonces pero les tengo buenas noticias en Venezuela hay paz ley justicia y habrá paz ley justicia y alegría alegría y vámonos para maturín porque arranca en maturín el plan vacacional del movimiento nacional de recreadores y recreadoras allá está Yanela Carvajal Genesis Canelón Edwin Arcia me dicen que están en el en la plaza Rómulo Gallego y vamos a darle el pase para ver en el oriente del país el arranque feliz y exitoso del plan vacacional 2024 adelante desde nuestra sultana del Guarapiche Maturín aquí estamos los recreadores de la patria de la mano de usted presidente por la paz por la armonía de nuestra de nuestra gloriosa Venezuela seguimos aquí en pie de lucha en batalla para atender a nuestros niños y niñas desde cada comunidad desde cada sector de la mano de nuestros UVC de nuestros líderes de calle presidente nosotros venceremos por la paz y la armonía de nuestro país saludos presidente Edwin Arcia director estadual del ministerio de juventud y deporte y responsable de la mesa nacional de recreación para el vivir bien desde aquí estamos dando inicio de esta hermosa plaza restaurada por la alcaldesa del municipio de Maturín Ana Fuentes para el esparcimiento de la juventud el compendio de instituciones de la mesa de recreación para el vivir bien estamos listos y preparados en unión cívico-militar guardia del pueblo instituciones de turismo instituciones de recreación de deporte de cultura todos juntos preparados para llevar amor y alegría a todas las comunidades en este asueto vacacional no nos queda más que decir que estamos preparados todos en una unión y bien organizados para desplegarnos a partir de hoy mismo presidente para ir con un compendio de actividades como sería el chapuzón recreativo los puntos de alto impacto y a través del plan vacacional comunitario llevar amor y alegría a todas las comunidades de nuestro glorioso estado de Monagas así es presidente por acá le habla Génesis Canelón coordinador estadal de la gran misión Venezuela Joven en Monagas y con esta alegría llenos de amor de esperanza y de paz más de 600 voluntarios y voluntarias del movimiento nacional de recreadores nos desplegaremos por todo nuestro estado de Monagas en sus 44 parroquias llevándoles jornadas deportivas recreativas culturales cine club senderismo campismo juveniles para nuestra juventud también llevaremos el chapuzón recreativo para nuestros niños y niñas por supuesto estamos en perfecta vinculación con nuestro gobernador joven Ernesto Luna con los alcaldes y alcaldesas y de la mano siempre de la gran misión Venezuela Joven y la juventud socialista del estado de Monagas adelante presidente bueno ahí se ven los muchachos en sus actividades en la plaza Rómulo Gallego hay que ir a la comunidad dentro para darle la opción a tanto niño y niña que feliz sale a practicar a jugar a bailar a cantar a ser feliz la vida tiene que ser tiene que ser una acumulación de buenos momentos y felicidades porque la vida tiene que ser un equilibrio entre las cosas difíciles malas que suceden y los hechos y eventos positivos y ese equilibrio lo debe llevar a uno siempre a un equilibrio de felicidad así que uno debe aprender a disfrutar intensamente cada momento de paz cada momento de tranquilidad cada momento donde tú te conectas en armonía y alegría con la persona que quieres sea tu familia sea tu pareja sea la humanidad la gente tus vecinos tus vecinos tus amistades uno debe tener conciencia en todas las edades que la vida es un proceso que uno va construyendo con valores pero es un proceso también con emociones porque el ser humano es un ser de raciocinio que desarrolla su inteligencia la conciencia el conocimiento y es un ser de emociones es precisamente las emociones que manipulan en las redes fíjense ustedes como contrataron a todos los influencers en el exterior que trabajan para Venezuela todos los influencers los contrataron con billete compadre billete sobre billete para que sembraran odio en la juventud pero yo le digo a la juventud desinstala cualquier cosa negativa de tu mente y los que instalaron la aplicación odio desinstalala e instala la aplicación amor y felicidad el odio te lleva a la violencia a la venganza y a la autodestrucción el amor te lleva a la vida a la felicidad y a la construcción de lo bueno hacia adelante pequeño consejo que les doy como yo desinstalé soy libre desde el lunes porque las aplicaciones tipo whatsapp las están utilizando para una guerra psicológica una guerra cognitiva amenazaron a millones de líderes juveniles de club consejos comunales jefas y jefes de calle comunidad vc militares y familia de militares policías y familias de policía y pare de contar deportistas artistas todo aquel que no se pronunciaba a favor del golpe de estado y la violencia para apoyar a los fascistas lo amenazaban por teléfonos con chip de colombia estados unidos chile y perú una gran operación y todos los que me escribían mire presidente me están amenazando a mi me nació algo de un principio por donde por whatsapp y te están amenazando por otras aplicaciones no por whatsapp y porque no desinstalas whatsapp es que nosotros cuando nacimos del vientre de nuestra madre nacimos con un chip de whatsapp en el cerebro entonces yo dije desinstala el odio desinstala la campaña psicológica y que es la guerra y yo tomé la iniciativa yo desinstalé de mi teléfono whatsapp y soy un hombre libre totalmente libre desde el lunes algunos me han dicho que no entienden porque porque si whatsapp le entregó la lista de Venezuela de toda la gente que tiene whatsapp en Venezuela al narcotráfico colombiano a los enemigos de Venezuela hicieron una labor de espionaje por meses y entonces en la labor de espionaje tienen el nombre Pedro Pérez calle tal barrio tal y lo bombardean te vamos a matar a ti a tu tío a tu primo a tu hijo a tu abuela a tu bisabuelo si tú no te pronuncias contra maduro y a favor de los fascistas que vas a empezar a contestar a un bicho que está en Colombia vas a contestar tú vas a perder tu vida contestándole a unos criminales no chico desinstala whatsapp instala otras aplicaciones yo sencillamente cambié todas mis direcciones de whatsapp a telegram y a wechat y punto soy libre y feliz le dije a whatsapp whatsapp vete al carajo con tu terrorismo y tu campaña contra Venezuela te vas para el carajo como se dice carajo en inglés gel up gel up fucking gel up whatsapp fucking el que quiera paz hágalo ¿a ustedes les gusta que los espíen? yo creo que sí sospecho que sí el que tenga whatsapp todavía le gusta que les espíen y les sepan todos los mensajes le saben toda la vida yo dije esto ayer en el acto de los abuelos y una señora hay todo dijo yo le dije todo a quien le escribe que le manda que no le manda aquello de acá aquello de allá todos los mensajes de voz que mandas los que recibe los videos todos lo saben les gusta que lo espíen whatsapp de quien es quien es el dueño de whatsapp zuckerberg el imperialismo tecnológico y el imperialismo tecnológico de los Estados Unidos quiere a Venezuela no quiere a nadie en el mundo son una secta satánica los dueños de todas las redes sociales son una secta satánica y ellos creen que pueden dominar el mundo se metieron con Venezuela y antes de ayer cayó la bolsa y perdieron miles de millones de dólares yo les dije no se metan con nosotros que se van a secar y perdieron solo por meterse con nosotros y no hemos movido un dedo así que yo les recomiendo muchachos busquemos otras cosas en la vida ¿verdad? vamos a ir liberando liberando la mente liberando y whatsapp yo podría porque fíjate a mi Conatel Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela la máxima autoridad de telecomunicaciones aquí hay una ley de telecomunicaciones por ejemplo si sale cualquiera no se sale un tipo Pedro Pérez y amenaza a uno de ustedes por radio por radio mira no se quien te voy a matar donde te vea yo llamo que maten a no se quien que pasa ese tipo ahí mismo lo busca la fiscalía por radio si sale por televisión en un programa en Benevisión en el noticiero mire yo voy a matar a no se quien y yo llamo que maten a no se quien inmediatamente actúa la ley o si sale ya no hay periódico escrito ¿verdad? que pasa si sale en las redes y si las redes la utilizan para mandar a quemar a matar a la violencia para transmitir en vivo y directo la quema de hospitales CDI escuelas universidades ¿qué pasa si una red como whatsapp la utilizan para amenazar a millones de venezolanos de que los van a matar? nos quedamos de brazos cruzados no hacemos nada no defendemos el derecho a la tranquilidad y a la paz y a la ley en Venezuela entonces Conatel me mandó un documento legal donde me proponían como jefe de estado que yo apretara un botón que tenemos en el país pum y desinstalara para todo el país whatsapp como han hecho otros países del mundo yo dije no esto es como la pandemia en la pandemia aquí nadie se le obligó a cuidarse yo dije todo el mundo a cuidarse dije en la pandemia cuarentena voluntaria en otros países fue obligatoria y cada quien guardaba la cuarentena si quería yo creo en la conciencia y la voluntad de la gente la gente se cuidó nosotros los cuidamos y Venezuela tiene los mejores índices en el tratamiento de la pandemia del coronavirus en el mundo es el mismo modelo yo quiero aplicar con estas redes sociales el mismo modelo que es la conciencia y la voluntad de los que quieran de verdad liberarse de ese tipo de basura y de veneno yo me liberé hay una canción de salsa que dice me liberé me liberé me liberé gracias a Dios me liberé me liberé me liberé mira whatsapp me liberé si yo me liberé ahora libérate tú es voluntario vamos a liberarnos de las redes sociales del imperialismo tecnológico y vamos a explicar esto en el hogar a los panas a las amistades a la familia y que Venezuela se libere del golpe de estado cibernético fascista y criminal no digo más ahora nos vamos directo a PURE a PURE allá hay una urbanización llamada Santa Inés casi que Rosa Inés allá en San Fernando de PURE arranca precisamente el plan vacacional comunitario Mostacho Fetz el reto juvenil y el tercer campamento deportivo comunitario Los Tribilines vamos a darle la palabra a la juventud a los recreadores adelante juventud el estado a PURE municipio San Fernando mi nombre es Estexi Mermejo perteneciente a la gran misión chamba juvenil y a la juventud al partido socialista unido de Venezuela primeramente quiero enviarle unas felicitaciones por esa gran victoria del 28 de julio y un gran abrazo de parte de la juventud desde acá desde el estado a PURE municipio San Fernando hoy es la gran apertura del plan vacacional comunitario Mostacho Fetz nos encontramos en el urbanismo Santa Inés donde se están beneficiando más de 1800 niños menores de 12 años y alrededor de 900 jóvenes mayores de 12 años donde estamos participando más de 70 recreadores dándole el gran amor y con el compromiso como juventud le damos alegría y venimos aquí a que tengan un día diferente nos encontramos en la urbanización Santa Inés donde tenemos muchas estaciones también la participación de los movimientos sociales como la gran misión Chamba Juvenil la gran misión Venezuela Mujer Venezuela Joven entre otros movimientos sociales tenemos diferentes estaciones para que los niños y las niñas de la patria se recreen como las piscinas colchones inflables tenemos las camas elásticas la participación de los gran recreadores y recreadoras que tiene el estado Apure también este no bueno el día de hoy hoy es el lanzamiento aquí en la urbanización Santa Inés donde la mayoría de los niños ya se encuentran disfrutando de este gran plan vacacional comunitario que inicia en esta hermosa comunidad luego nos estaremos desplegando en los próximos días en las diferentes comunidades son 20 comunidades a participar donde le llevaremos el amor la mística como juventud donde tenemos el compromiso donde tenemos el compromiso de llevarle aquella alegría a los niños de recrearlos y de que tengan un día diferente de llevarlo a otra a otra tarea diferente a la de las escuelas que ya se aproximan otras tareas pero nosotros vinimos a traerle la mística y el amor a través de la juventud también nos encontramos participando también vendrán los tribulines y campeones donde diferentes disciplinas niños de diferentes disciplinas van a participar como la disciplina del kicking ball la disciplina del fútbol la disciplina del béisbol entre otras disciplinas y pues ahí estará la juventud los recreadores y todos nosotros participando para llevarle el amor y la alegría a todos los niños y niñas de la patria que viva Chávez saludos presidente glorioso estado apure nos encontramos acá desplegados en el plan vacacional comunitario mostacho fe 2024 atenderemos de allá acá los 7 municipios las 26 parroquias con más de 451 recreadores y recreadoras desplegados en los anchos del territorio apureño presidente la instrucción de usted ha sido clara a toda la juventud llevar la paz llevar a toda nuestra juventud la alegría y es lo que estamos haciendo aquí en el estado apure desde nuestro gobierno bolivariano gobierno regional seguimos avanzando y seguimos venciendo saludos presidente bueno avanzar con la juventud en las comunidades en los barrios por aquí por allá más allá ahora nos vamos a Aragua en Cagua para que se despliegue en todo el país de norte a sur de este a oeste de las costas de la selva de los andes de las montañas de las ciudades a Venezuela no la para nada ni nadie allá ellos con su guerra psicológica allá ellos y acá nosotros los venezolanos y venezolanas trabajando por la paz la ley el orden la prosperidad y la felicidad máxima felicidad social compartida tenemos un pase precisamente a un ecoparque a Delcy esto forma parte de los ecoparques vamos a hablar de esto tiene la palabra la vicepresidenta gracias presidente bueno siguiendo sus instrucciones el ministerio de ecosocialismo ha desarrollado espacios para la recreación de los jóvenes pero también de la familia y que estos parques ecológicos puedan mostrarse en contacto con los animales puedan tener espacios para el conocimiento y el amor por la naturaleza empezar a inculcar a nuestros niños niñas jóvenes lo que significa el cuidado de la naturaleza de los árboles de las plantas de los animales reconocer que solamente el camino del ecosocialismo solamente el camino de cuidar a nuestra madre naturaleza va a salvar al planeta y sobre todo a la especie humana frente a la emergencia climática que estamos viviendo bueno lo hemos visto las crisis que ha causado las lluvias intensas lo tuvimos el año pasado en las tejerías este año lo tuvimos en Cumanacoa como esas lluvias bueno producto del cambio climático el calentamiento de los océanos el calentamiento de los mares pero también la acción depredadora del ser humano sobre la naturaleza así que es un programa instruido por usted para que nuestros jóvenes nuestras niñas y nuestros niños tengan ese amor que debemos tener por la naturaleza y tengan ese cuidado por lo que significan las plantas los árboles y los animales así que presidente son 10 parques hermosos que usted está entregando hoy parques ecológicos que usted está entregando en este momento bueno allá está la juventud en Cagua a esta hora en este momento se está entregando de manera simultánea 10 parques ecológicos bellos nuevos el parque hermosísimo que se construyó aquí en Montalbán ¿no han ido? el Itagua es una belleza eso es más que un parque es un complejo eso se la pasa full de mis vecinos y vecinas de Montalbán mi saludo a mis vecinos de Montalbán los quiero mucho full el parque Ana María Campos de Maracaibo tienen que ir a Maracaibo eso es la belleza de las bellezas mientras ellos queman parques tumban estatuas y destruyen nosotros construimos y abrimos nuevos parques en todo el país porque nosotros creemos en la felicidad en la alegría en el compartir en la armonía en la paz la plaza de la juventud eso se la pasa full pero es una alternativa impresionante la trataron de quemar cuando el ataque fascista del 29 y 30 el martes 30 llegó una gente extraña y le cayeron a bala casi matan a uno de los muchachos de la OVE que ya se está recuperando afortunadamente le metieron varios tiros y lo lanzaron al guaire el muchacho le salvó la vida un indigente que iba pasando por ahí está ya sano recuperándose y pronto bueno nos vamos a ver y van a quemar la plaza de la juventud ahí en la avenida Bolívar eso es protesta pacífica eso es democracia esos son los comanditos terroristas pagados y financiados por Estados Unidos y por el fascismo aquí no pasarán no pasaron no pasarán jamás y a ellos se les derrota con la ley con el orden con la justicia y construyendo el país nuevo que les arda a los fascistas la felicidad de la juventud y del pueblo 10 parques ecológicos que van a beneficiar más de un millón de usuarios y usuarias a partir de ahora uno lo estamos entregando aquí en Caracas el parque industrial tecnológico Caricuao Caribe una belleza otro lo estamos entregando en la guaira avenida carlos sublet sector la chaparrera por allá por la chaparrera otro lo estamos entregando en Coro no en Guarico en Calabozo el parque La Represa el otro en la carretera vieja La Guacima sector Tocullito en Carabobo el otro en Barinas parque recreación la federación el otro en Puerto La Cruz parque Andrés Eloy Blanco el otro en la redoma Aguaviva Cabudare mis vecinos de Cabudar en Lara el otro en la avenida Simón Bolívar Paseo Los Ilustres en Guanare y vamos a restituir la estatua del gran cacique Coromoto que fue destruida también humillada el otro parque Atabapo en Amazonas y vamos a darle un pase a Cagua Juventud de Cagua Estado Aragua para entregar el parque en la calle El Canal adelante 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 Presidente aquí estamos desde el Estado Aragua específicamente en el municipio Sucre en este ecoparque tan espectacular que usted nos regala la tarde de hoy gracias Presidente a través de la misión Venezuela Joven usted está pensando en la juventud venezolana este parque tiene instalaciones para el sano esparcimiento de los niños nuestros adolescentes y nuestros adultos mayores para realizar actividades deportivas culturales recreativas ecológicas y preventivas también aquí nos encontramos la mesa del vivir bien de la recreación para el lanzamiento del plan vacacional comunitario y reto juvenil Presidente todas las instituciones el movimiento nacional de recreadores el movimiento por la paz y la vida Robert Serra Chamba Juvenil Insahut más de 1500 voluntarios que estamos dispuestos con el compromiso con la alegría y el entusiasmo que nos caracteriza a la juventud socialista a desplegarnos en todo el estado de Aragua a lo largo y ancho de los 18 municipios y las 50 parroquias tenemos 60 puntos de recreación comunitaria y 5 puntos de alto impacto así como usted nos los ha orientado siempre Presidente desplegarnos para garantizar a través del deporte a través de la cultura a través de la recreación la mayor suma de felicidad posible en este periodo vacacional para nuestros niños y niñas de la patria estamos también beneficiando Presidente a más de 10 comunidades de este punto y círculo toda la juventud nos encontramos totalmente satisfechos con este parque que cuenta con una zona gamer canchas áreas deportivas áreas de recreación para para nuestros niños el chapuzón comunitario el campamento de tribulines y campeones y bueno Presidente comprometido con la patria los felicitamos desde aquí desde el estado de Aragua por su triunfo el 28 de julio y por ser el presidente de la paz es verdad lo que usted decía Presidente usted es el presidente de la paz y aquí está esta juventud que lo respalda y lo acompaña en las políticas sociales que usted implementa desde el gobierno nacional para toda la juventud venezolana y aragüeña gracias mira que parque ese parque se ve bello nosotros nunca hemos convocado ni convocaremos a la juventud para ir a quemar a matar a destruir a perseguir gente por su pensamiento político nunca ni el comandante Chávez ni yo ni nadie los chavistas los bolivarianos convocamos a la juventud para el estudio para la cultura para el deporte para la recreación para lo bello para lo creativo para defender la historia para el futuro este señor el mundo González Urrutia y la demonia de la Machado fueron a buscar jóvenes para pervertirlo los lanzaron a la violencia y ahora los abandonaron ahora los abandonaron y ellos se lavan las manos y se esconden porque ahora están escondidos después de que mandaron a los comanditos con este grupo de gente paga y entrenada a hacer violencia nosotros convocamos a la juventud a lo grande a lo bello a lo hermoso convocó a la juventud a la recreación a la cultura al canto a la rumba al trabajo al emprendimiento a lo bonito a construir porque esta patria le pertenece es a ustedes el siglo XXI ¿quién será dueño de Venezuela? ¿los venezolanos o los gringos? ¿esta patria le va a pertenecer a ustedes muchachos o se la dejamos a Elon Musk? a nosotros eso está claro clarito y nosotros mientras más avancemos en la construcción de la paz y la alegría más ganamos en el terreno contra el fascismo y la violencia Venezuela tiene su camino estamos del lado correcto de la historia y estamos venciendo y seguiremos venciendo ahora nos vamos a Caroní al sur del país esta jornada bonita de arranca el plan vacacional 2024 allá están en el estado Bolívar la juventud del estado Bolívar están en la plaza monumental de la CBG allá estuvimos hace dos tres meses entregando las ayudas del uno por diez del buen gobierno las ayudas humanas solidarias a miles de personas a miles de familias y precisamente allá está arrancando en la plaza monumental de la CBG con el apoyo de la clase obrera de Guayana y toda la juventud guayanesa está arrancando con buen pie y éxito el plan vacacional dos mil veinticuatro adelante muchachos aquí nos encontramos presidente como usted orientó en aquella marcha el día lunes una hermosa marcha a la juventud en respaldo a usted presidente como presidente constitucional de la república estamos aquí ya como usted orientó en el lanzamiento del plan vacacional comunitario Mostacho Fest 2024 patria querida con nuestros jóvenes del movimiento nacional de recreadores unos jóvenes ya preparados capacitados y juramentados con más de 460 jóvenes preparados para la atención de todos nuestros niños niñas y jóvenes de nuestro estado de Oliva con mucha alegría entusiasmo como representa esta juventud una juventud de paz recreadores de paz como dice nuestro eslogan presidente todo buen gobierno tiene un buen recreador nuestros líderes y lideresas en recreación están preparados para llevar la mayor suma de felicidad a nuestros niños y niñas de nuestra patria el semillero de la patria acá desde el estado de Oliva junto a todos los integrantes de la mesa de vivir bien y cada una de las instituciones que la conforman a mi lado presidente se encuentra nuestro coordinador del ministerio juventud y deporte nuestro compañero Carlos Fayola a cual le dirijo el pase saludo presidente primero bueno felicitar a toda la juventud toda la juventud de Venezuela que ha salido adelante que ha salido en respaldo a las políticas acertadas que usted ha emanado en marco de la atención a la juventud a los niños niñas y adolescentes que se está reflejando este plan vacacional comunitario a su atención a su atención total su atención en marco de lo que es la recreación el deporte a través de las clínicas que se van a estar sumando en el campeonato pues el campamento trivilines y campeones con todas las asociaciones deportivas del estado Bolívar las cuales están sumadas integradas a la mayor suma de felicidad posible de la juventud del estado Bolívar y no duro que así sea de toda nuestra Venezuela querida adelante presidente allí está mira esa juventud vámonos un aplauso desde aquí una felicidad verlos a ustedes felices bailando tocando yo les voy a dar un secreto yo tengo un juventud acumulada ustedes vieron la película que hizo el movimiento futuro sobre una parte de mi vida no la han visto ellos no la han visto levanten la mano a los que no han visto levanten 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 con cariño ponle cariño bueno como el 40% véanla porque es impresionante como ellos lograron captar la época que como chamo me tocó vivir tengo 61 años me siento joven fuerte enérgico con la gracia de Dios y su bendición saludable vital lleno de sueños y de ganas de trabajar pero con una fuerza que yo creo que en mi vida no había tenido en ninguna de las edades que he vivido en ninguna y mire que yo le he echado piernas desde los 12 años me volví militante revolucionario por voluntad propia y le he metido durísimo a la vida cine club deporte popular teatro popular movimientos estudiantiles luego el movimiento sindical luego cuando conocí al comandante Chávez y bueno toda esta vida hermosa cuando conocí a Silita también aparece en la película y les digo que la clave de la juventud eterna del alma pura de la conciencia tranquila es ser leal a los sueños que uno tiene es ser leal a la causa de Venezuela es defender nuestra patria y perseverar en todas las circunstancias porque siempre se consiguen los caminos de victoria y siempre se consiguen los buenos caminos hemos sembrado por años una de las siembras ha sido el movimiento de recreadores y recreadoras y ahí ven ustedes los resultados Venezuela tiene un poder juvenil para darle felicidad a millones de jóvenes de niños y de niñas vayan ustedes muchachos y muchachas del movimiento recreadores a hacer feliz durante estas tres semanas durante estas seis semanas a millones de niños niñas y jóvenes y hacer feliz a la familia venezolana arranca en Venezuela el plan vacacional 2024 y lo celebramos diciendo que viva Venezuela mi patria querida que viva la juventud que viva la patria que viva la juventud que viva la juventud mi hermano mi hermano fue Simón Bolívar mi patria querida mi hermano fue Simón Bolívar cuando Bolívar nació Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido diciendo que había nacido un segundo un segundo Jesucristo cuando Bolívar nació Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo que viva la juventud ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la liberto, mi hermano, fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la liberto, mi hermano, fue Simón Bolívar! ¡Una boya, la juventud venezolana! ¡Una boya, la juventud venezolana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Pacheco! ¡Comaduro! ¡Comaduro! ¡Comaduro!